Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. La normalización de la mentira y del insulto está detrás de que se estén produciendo amenazas de muerte y algunos nos podemos defender, pero hay mucha gente que nos está viendo que tiene miedo. Gracias.